¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy, ya que se acercan fechas navideñas, ya que últimamente esta semana no estoy tan activo tanto en el canal secundario como aquí, debido a que hay que estar con la familia, preparar estas citas navideñas y protegerse, sobre todo del tema del COVID, muy importante, hoy quería hacer un vídeo especial. Un vídeo donde hablemos seriamente de lo que es Dragon Ball Xenoverse 2 y si realmente necesita más DLCs o no. Hoy vamos a realmente comentar eso, ¿no? Entonces, más que nada deciros que bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Xenoverse 2. Bien, ya estamos en Conton City. Madre mía, cuántas alegrías nos ha dado Conton City, ¿no? Cuánto cariño hemos recibido aquí, cuántas aventuras hemos vivido juntos. Y a día de hoy, en 2021, cerca de 2022, Dragon Ball Xenoverse 2 sigue siendo uno de los videojuegos de Dragon Ball más jugados y con más contenido, ¿no? Y eso es gracias en parte a los DLCs. Bien, yo os planteo ahora mismo una cuestión, una pregunta. Ya sabéis que oficialmente han anunciado el DLC número 14 para Dragon Ball Xenoverse 2, que es oficial, que se va a lanzar y este DLC va a traer consigo, pues bueno, pues las votaciones de los personajes que ustedes votaron con Trunks, no solo personajes, sino atuendos, mascotas, personajes... Una cosita variada, ¿no? Bueno, al parecer todo esto saldrá en el DLC 14 y está prevista la fecha para 2022. Todo esto creo que se va a juntar o va a estar muy cerca de la película de Dragon Ball. Super, super hero que se tiene que estrenar, que tenéis en el canal también un vídeo reaccionando al último tráiler. Se tiene que estrenar muy pronto. Ahora bien, mi pregunta en este vídeo, de fechas navideñas, relajaditos, todos tranquilitos... Mi pregunta es, ¿realmente hace falta otro DLC o ya hay que pensar en un juego nuevo de Dragon Ball? Está claro que tenemos a las puertas el Dragon Ball The Breakers, que es del universo de Xenoverse, con lo cual no han dejado morir la saga de Xenoverse, la han cogido por otro lado, pero tal vez esto puede servir como vía de escape para un proyecto aún mayor que necesita más tiempo, ¿no? Super Dragon Ball Heroes, la serie, también ha acabado hace poquito, con lo cual nos lo hemos pasado muy bien con esa serie y ahora pues queda, lógicamente, esperar cuál va a ser, después de Dragon Ball Breakers, el próximo juego de Dragon Ball. Pero yo os planteo una pregunta bastante seria, que es la siguiente. ¿Hacen falta más DLCs para el Xenoverse 2? ¿Miradlo bien? ¿O así como está? Ya está bien. Recordemos que han habido sagas fantásticas de videojuegos, como es Assassin's Creed, que me encanta, pero con el paso del tiempo han perdido la esencia. ¿Nos puede pasar algo parecido con tanto DLC en Xenoverse 2? ¿Con tanta inflación? Esa es la pregunta que yo os vengo a desarrollar aquí en el canal, en estas fechas navideñas, más que nada para poder tener un poquito de contacto con vosotros, para poder leeros a través de los comentarios también, lógicamente, y deciros que no me he ido, estoy menos activo, es correcto, pero porque estoy preparando las cositas con la familia, estoy preparando varias cosas en mi vida, ciertos caminos, ciertas cositas, y os pido un pelín de paciencia. Vamos a volver a los directos, y por supuesto, me gustaría que apoyaseis el canal secundario que tenéis en la descripción, porque ahí vamos a jugar a todo tipo de videojuegos. De hecho, quiero crear un canal que tenga la biblioteca de juegos más completados de todo YouTube, y eso lo podemos hacer gracias a vosotros. Es una nueva aventura, el canal se llama Marco Gameplays 4, lo tenéis en la descripción. El último vídeo que subí es de Nintendo, con lo cual podéis ir, y voy a hablar dentro de poco del tema de las carátulas y el precio en PlayStation 5, esas carátulas que han salido, que han generado muchísima polémica. Pero la pregunta de este vídeo, ¿creéis realmente que hace falta más DLCs, o con el último que van a lanzar en 2022 ya sería suficiente? Quiero que me lo digáis, quiero que me lo transmitáis en los comentarios. Este es un vídeo hecho para que vosotros también, pues bueno, podáis hablar, ¿no? Podáis tener voz y voto en este canal de los Saiyans, donde estoy muy contento de teneros. Tenemos la skin de Gohan, que en Twitter la he visto, me la habéis pasado, tenéis un tutorial también, y me parece espectacular, de Dragon Ball Super Super Hero. La tenemos aquí, la skin de Mark Yosin, vestido a lo Gohan. Tenéis un evento del Saibaman, que lo tenéis aquí, podéis ganar medallas de personalización. Yo tengo que jugarlo, tengo que hacer directos del evento, pero todavía no me he puesto con ello, la verdad, y acaba pronto, ¿no? No he tenido tiempo con el trabajo y demás, no me he podido poner a ello, no sé cuándo acaba, el día 23, o sea, es decir, no me da tiempo ya a realizar el evento, pero vosotros sí que podéis darle bastante caña. Como digo, pronto volveré a subir cositas. Tengo ganas de subir un videojuego de Switch, el Super Dragon Ball Heroes World Mission, para que veáis cómo funciona y completar también la historia en directo, creo que estaría bastante bien. Y nada, chicos, ya sabéis, canal secundario, canal principal, un like, activad la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Cómo no, muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima, Sayans. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.